hola chicos quiero darles la bienvenida a nuestro canal de youtube como saben habla inglés es una academia especializada en la preparación de exámenes oficiales de inglés en especial trabajamos con aptis language search cambridge y tufo y en nuestro canal van a poder encontrar vídeos con tips consejos sobre cómo hacer cada parte de estos exámenes y además usamos nuestro propio material que es el material que usamos dentro de nuestras clases y nuestros cursos online así que pueden mirar todos los vídeos si están interesados en un examen en particular y pueden aprender sobre la estructura del examen sobre cómo hacer cada parte de ese examen y cuáles son los mejores tips para poder sacarse el nivel que quieran en el menor tiempo posible espero que disfruten cuando con